¡Tedé, relájate! Con estos patines en línea llegaremos a la escuela más rápido. ¡Ey, vámonos! Todavía tenemos mucho tiempo. ¡Oye, Tedé! ¿Crees que tengamos tiempo para un burrito? ¡Ah! ¡No lamento nada! ¡Oh, no! ¡Se fue el autobús otra vez! De acuerdo, lo lamento un poco. Lo estropeé. Sé cuánto deseabas ver a Optimus Vega otra vez. ¡Órbitus, veta!